Distinguidos caballeros Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, su baja de volumen ¿Qué tal? Distinguidos caballeros, así como dicen Distinguidas damas Bienvenidas Distinguidas damas, obviamente, ¿no? Continuamos con exitosa deforme Aquí estamos para hablar Y está con nosotros el lejales, está el tigre Así es, señoras y señores Panamericanos que hoy Tienen una segunda oportunidad En el equipo de Solano, ¿ah? Ante Honduras Ya, si no le ganas a Honduras Mejor cierre el kiosco y regresa a la vida Así es, ojalá que nos pongan en Honduras Realmente, nosotros que tenemos la guata mala Señoras y señores Pero tenemos que ganarles de frente Meterle un gol o de Costa Rica Yo pregunto ¿Quién es Honduras? ¿El de rojo y blanco? No El de verde Claro, pues Honduras estamos los de rojo y blanco Todo es improvisado No, pues el lejales Ya comienza con tu negativismo No, es que no sea negativo Ni Contreras Soy realista Soy realista El lejales A mí no di buenas tardes, carajo Apreciamos tu trayectoria Buenas tardes Buenas tardes Esta tarde está más fría Está más fría Pero todavía no ha comenzado ni el partido Ya están echándole la mala leche Está más fría que Canille muerto Está más fría Está muy fría Está más fría Ahora ya no hay Restaurante 7 sopas Hay 21 sopas Es verdad, es verdad La gente como quiere su sopa Una cola más grande Que la careveñita Realmente Pero sí Hace más frío Que Pate Pingüino La gente está sopera Me voy a vivir a Ticleo Allá está haciendo Está más caliente Ticleo No, no Hoy me fui al mercado Hay caldo de pata Caldo de lengua Caldo de cabeza Caldo de cabeza Carnero Caldo de uña Caldo de pata Caldo de uña Claro, si hay de pata Tiene que haber de uña Claro Viene con su uña la pata Lógicamente Bueno 5 con 7 minutos Estamos en vivo por si acaso Hay gente que cree que seguimos Seguimos en Fiesta Patria Saludos para toda la gente Que está chambeando Está taxeando Señora y señores Las que están en las galerías En Gamarra Hay alguna gente Que está regresando De su feriado todavía Todavía Está tirando dedos Porque se ha gastado Toda la plata A toda la gente Que no hace nada En el Congreso Señora Que son campeones En natación En los Panamericanos Porque nada Nada y nada Señoras y señores A todos los señores Les mandamos un abrazo Bien fuerte Deben estar escuchando El programa Divirtiéndose De lo lindo Señoras y señores A todos los medallistas Tenemos medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Y el cobre ¿Cuándo? Bueno Hablamos de Solano Que hoy día hará dos cambios Ante Honduras Parece que va a entrar Este guerrero En lugar de ¿Qué pasa? No tenía nada que haber No, pero mira Esa risa, ¿no? Cuando hace No, que está Él es loco Estoy leyendo La gente Pasamos de Solano Pasamos de Pico y Placa Al show del bar ¿Cuánto ha sido Solano? ¿Qué hizo Con universitarios? Oye, estuvo En Boca Juniors Con el maestro Diego Armando Maradona Le decían El maestrito Pero como jugador Y como técnico Ah, bueno Mira la imagen Yo no soy franelero Ahora ya cambiaron Soy franelero No estamos en la costa verde Pero toca bien la trompeta Toca bien Es un gran trompetista Lo han llamado Pasaperoco A mí que me importa Que vaya a la orquesta De Santiago Silva O de O de la orquesta De José Lito Pero aquí se viene A jugar fútbol Y si hoy día No propone Este muchacho No debería estar con Arran Si tú lo dices Tintachina Arran Caracaki Hoy día en el equipo De Solano ¿Quién? Caracaki Ese jugador Si tiene experiencia Está viejo Juego de Alianza Tiene demasiada experiencia Y de Yoshi Que es un joven Y de Yoshi De Melgar Nunca los japoneses Han sabido hacer No, Irano ¿Te acuerdas de Irano? De Ira No, no me Irano era buen jugador Hoy día Honduras Es favorito Honduras Es favorito Tiene mejor equipo Están más amarramados Cualquier equipo Que juegue frente A la selección peruana De los Panamericanos Es favorita Cualquiera Hasta el equipo De Tasmania Que nunca jugó a fútbol Bueno, ¿Cómo vamos En el medallero De los Panamericanos? Ya barrimos con todo Ya nos queda medalla Medallero nomás Queremos que participe Que participe Mira Que participe Río Tokio Que participe Bogotá Que participe Palermo Para que se roben el oro Estoy hablando De la casa de papel Porque la que se roba La plata es de Sheila ¿No? Bueno, Estados Unidos Se está encabezando Tiene 30 Siempre encabezan 34 medallas de oro 34 medallas Plata tiene 25 Bronce 21 Perú está en la casilla Número 8 Tiene 4 de oro 4 de oro Tiene 2 de plata 6 de bronce Pero estamos en algo 4, 6 12 12 medallas Vamos Sí, 12 medallas Había falta Desde el año 1952 Cuando yo tenía 23 años Desde el año 1952 No teníamos tantas medallas Como ahora Pero muy buena Lo que ha dicho Sheila es Sheila es su campeona Panamericana ¿Por qué? Porque solo le interesa La plata Así es Cuando eres un alfajorcito Todavía Bueno La medalla de oro La consiguieron Gladys Tejeda Cristian Pacheco Diego Elías Dos de Junín Natalia Cúquiva Los dos Los dos de Junín La rica trucha La rica ¿Cómo se llama? Las ancas de rana Qué rico Y Gladys Tejeda dice Que lo que más se extraña De su pueblo Es que su mamá Le prepare su pachamanca O estofado de cordero Dijo Claro Estofado de cordero Medalla de plata Para Perú Bien alimentada Hugo del Castillo En Taekwondo Y Marcela Castillo También La misma disciplina De bronce Para Perú Luis Bardale Levantamiento de pesas Y levantamiento De frazada tigre mojada Renzo Sauks Y Ariana Vera Taekwondo También modalidad Mixto Diego Elías Y Alonso Escudero Medalla de bronce Creo que Hay un boxeador Que ha sacado Medalla de bronce Y tres puntos En la nariz Sí Tres puntos Bueno Ya está Creo que hemos hecho Una buena marca Por el momento Todavía seguimos Hoy juega Solano Por el momento Pero todavía falta Todavía falta Hoy juega el equipo De Solano Hoy día sí Ganamos Frente a Honduras No puedes perder Con Honduras En el estadio San Marcos Ya se vendieron Todas las entradas Para el 15 de agosto Pero no hay equipo chico Todavía Ah para el 15 de agosto No hay equipo chico Ayer ya la despidieron A las jugadoras De fútbol A la de fútbol femenino Ya ayer se Despidieron Tres a uno Costa Rica Le ganó Tres a uno Ya Chao Ya se despidieron Bueno y lo de Trauco Ya se dio De San Etienne En este equipo francés Que se lo lleva a jugar A la liga francesa Al gran Trauco Se lo lleva ya Ya está oficializado ya Millones La neta Van a pagar millones Por Trauco Yo quiero saber Cómo se llama el empresario Venga Ese empresario Mira Un jugador Que para en banca Todo el tiempo Un jugador Que solamente Juega con la selección Peruana Lo venden a un millón Ese empresario Deben llamarlo Para arreglar La deuda externa Porque este Este empresario Sabe vender Sabe vender Tres millones Que venga a vender Acá exitoso Tres millones de euros Ha pagado el equipo Por la operación Tres millones de euros Por Trauco Creo que hace tiempo Desde Percio Olivares No se pagaba tanto Por un lateral izquierdo En Perú Antes Desde Por eso Desde Percio Olivares No ha salido Después de Percio Olivares Francesco Manasero Un lateral De la calidad Te acuerdas de Sergio Ubiuz De Alexis Ubiuz No ha habido Y ahorita Cuánto puede estar dando Por manco Ahora Hay un jugador Santillán Que está en Veracruz Santillán Santillán Que está en México Santillán No Santillán está en México En primaria o en secundaria Porque he visto Santillán en primaria Y hay Santillán en secundaria Estamos hablando Santillán Nos van a llamar a otra reunión Humor negro Vamos entonces ¿Qué quiere este? ¿Gol de quién? El gol de Perú Contra el Dura Señoras y señores Vamos a narrarlo ¿Quién es el narro? El narro Ahí está la pelota La tiene Ahí está la tiene Este muchacho ¿Cómo se llama? Montes Montes todavía Montes No la toca No la toca Montes A la caca A la caca Ahí está Quevedo 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 Arriba Quevedo Y Montes ¡Gol! ¡Gol! Gol de Montes Dejo Montes 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 Guerrero 11 goles 17 partidos 11 goles En 17 partidos Paolo Guerrero Anota golazo Señora y señora Cada rato Está como el vino Cuando más años pasan Se añeja mejor todavía Ya se viene Es que cuando Ya se viene Ya se viene El partido Entre Flamengo Y el Inter Este es por Copa Libertó Ya no va a estar Trauco Ya Ya se fue ya Pausa 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 Regresamos Le empujé su mamé Así es Exitoso del humor Bien señoras y señores El Perú Increíble Pero cierto Agárrense De las manos Unos a otros Conmigo Pero es el cuarto país Con más poderío militar En Latinoamérica Supera Ah cáiganse Colombia Y Chile O sea Chile Se enfrenta ahorita Perú Y termina roto Bueno Así es Según la clasificación El top 5 A nivel mundial Es encabezado A propósito De este ranking A nivel mundial Lo encabeza Estados Unidos Rusia China India Y Francia Y bueno Perú es el cuarto En la región Dice O sea Está mejor armado Que Chile Es increíble Eso es Este es un portal ¿Qué será? Se ha repartido Viagra En los cuarteles ¿Qué pasó? Bueno Este es un portal global LaBala.com LaBala.com Especializado en clasificar A los países En función A sus estadísticas Vamos a hablar Con quien sabe De esta materia Claro Obviamente Pero ahorita ¿De dónde estará Escondido? Realmente No juguemos En el bosque Entonces el general Está Sinaire ¿Qué estás haciendo? Muy buenas Muy buenas Atención Cambio ahí fuera Uno, dos, tres Aquí 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 Silve Aquí Aquí Condor Uno Condor Uno Cambio ahí fuera Eso dice Condor Uno Condor Uno Acá estamos con nuestro Rambo Aunque tiene cuerpo Rambo Este General Sinaire ¿Cómo está usted? No le vamos a preguntar ¿Dónde está? Porque usted sabe Que lo están buscando Eso no viene al caso No era la pregunta de eso No se vaya a esconder de nuevo Cortando la comunicación ¿Qué factores se toman en cuenta Para ponerlo a Perú O colocarlo en el cuarto lugar En poderío bélico general? Bueno Primero Tengo que decir Que esta medición O esta estadística La hace la Global Feet Power Global Feet Power Feet Power Esa es una bebida rehidratante No es una No es No es como la Metro Golden Major Tampoco es un cajero automático La Global Feet Power No es como la Páreme el picture No No, no Tampoco que se asesine Este es solamente Para saber ¿Cuál es tu poderío Armamentístico Y bélico? Y valga de nuevo La pregunta que acá hizo La pregunta que se hizo Este ¿Qué requisitos Se tiene que tener Para llegar a este cuarto lugar? Bueno Bueno, se toman en cuenta Diversos factores ¿Qué factores? Factores Por ejemplo Geográficos Como nosotros Tenemos una geografía Muy diversa Podemos tener Trincheras en cualquier lado Porque aquí en el Perú Como bien lo dice El coronel Lalo Capuñay Cualquier hueco Es trinchera Como el Brujo de los Andes No se escondía donde sea Por algo le pusieron ¿Qué tenemos en armamento? ¿Qué tenemos en armas ligeras? Armas ligeras Para empezar tenemos Para darle la respuesta correcta Al señor Que me da los factores El índice de desarrollo De la nación Como somos una nación En cada día Que se expande más Por la fuerza de los pueblos Que siempre están luchando Por sus tierras Manteniendo siempre Lo corajudo que son Entonces Esto también Determina Cuánto de poderío tenemos Dice que tenemos Más o menos Unos 400 millones De cohetesillos Tenemos unos silbadores Estadunales Y unos 3 millones De Vaca locas De Chisposa mariposa De vaca loca Bueno También tenemos Poderío terrestre Aéreo Y naval Aparte que las esposas De los comandantes Coroneles y generales Se llaman El balazo Y a eso también Es un agregado Comencemos por la fuerza aérea ¿Qué tenemos en aviones? 1029 Tenemos Sukhoi Los vulcanos Los vulcanos Tenemos drones 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 suicidas Drones kamikaze Lucírnagas suicidas Tienen o no Y tenemos coleópteros Coleópteros Que son unos abejorros Que salen Y también Acton Estos Picaflores suicidas Picaflores suicidas Y tenemos cóndor Cóndor Pero cóndor pasa nomás No regresa Cóndor Con batería Esos que de arriba Ah con batería Claro Ese es nuestro poder En el poder terrestre Tenemos aquí Que suero Que lleva una bomba Siempre metida Después tenemos Nuestras combis Combis Choconas No 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 Vamos a la parte aérea ¿Tenemos helicópteros Armados Artillados o no? Tenemos artillados ¿Cuántos helicópteros Tiene la fuerza aérea? No le podemos dar Porque es información Para el enemigo Solamente le diremos Que son Que son Muy pero muy Peligrosos Contra el enemigo Y pueden disparar Más o menos A unos Cinco mil kilómetros Y tienen esos aviones Para los políticos De los congresistas De tres alas A la derecha A la izquierda Y a la miércoles Bueno para los políticos Para los políticos Pero para las guerras Para el poderío bélico Eso se utiliza Tenemos esto De los tigres voladores ¿Cuál? ¿Cuál? Tenemos uno El alcohol milenario De Han Solo De Han Solo Tenemos la torre La torre de los Perdón general ¿Qué estás fumando? ¿Ahorita? Sí ahorita Estoy Inca Cigarros Inca Las naves de San Cocay Es verdad que tienen también Tenemos a los Decepticons Y tenemos también Este de los Es verdad que tienen a Ultraman Ultraman Ultra 7 De la guerra de las galaxias También tengo su nave De la guerra de las galaxias Tenemos a los fumones de Cárcamo ¿Dónde encuentro yo A la mujer maravilla? Porque la encuentro acá La vendo acá En el semáforo Vendiendo arepas La mujer maravilla Una veneca Ahora sigamos con la parte terrestre Y dejamos la marina ¿Cuántos tanques tenemos? Bueno tenemos El tanque Arias El tanque Maestri El tanque Te Llaman Tenemos el tanque Cazulo Y el tanque La Rosa El tanque Abdom El tanque Abdom Que es un tanque ya chamuscado Y el tanque Te Llaman Tanque Te Llaman Para la reunión Y el tanque Te Puntean Bueno entonces Tenemos batería Antiaérea Tenemos batería entera Batería Musical Y batería Somos batería Tenemos batería Capsa Que también puede entrar a la pauta Ojalá Mejor prefiero EGNA Bueno EGNA ya Tenemos batería Antiaérea Batería Anti Anti Reggaetón Anti Y tenemos lanzachapas Y un par de Un par de guaracas No tiene liguita Liguita con papelito Eso que Estamos hablando Del armamento terrestre Porque Cuantos Cuantos Lanzamiento Yoyo Tenemos un burro También armado Que es también Es uno de los Poderíos bélicos Cuantos blindados Tenemos en el país Cuantos blindados Bueno con el Con el fiscal Ya tenemos varios Hay varios blindados Fiscal y varios Ellos han debido Desfilar en la gran parada Definitivamente Por supuesto Oye Es verdad que tienen Ustedes a robotín Claro Pero no le podemos Dar toda la información Al enemigo Pero ahorita Están haciendo su circo Si ahorita hubiera una guerra Algo como lo sacan del circo Ahorita Está haciendo temporada Es que la gente va a pensar Que no vamos a pelear con payasos Pero están preparados Para la guerra ¿Cuántas armas tenemos? Bueno en Chiclayo Hay bastantes armas Pero hay algunos Que ya se han venido Acá a Lima Están Van a armas Pero están desperdigados Por ahí justamente Para controlar Toda la situación Bueno si tienen El óptimo price Ya con eso Ya se consagran Tenemos Nosotros le compramos Más a Rusia O le compramos Más a Francia El armamento Bueno ahorita Ya no estamos comprando Porque nosotros mismos Estábamos haciendo Nuestro propio armamento Aquí en la siderúrgica ¿Dónde lo arman? En San Jacinto En la siderúrgica de Chimbote En la 50 de la Tupac Amaro En San Jacinto Y en Arequipa Con aceros En Arequipa Ahora si vamos con la marina Es verdad que tienen A Bolvorain Bolvorain A Bolvorain A Bolvorain No 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 Vamos con la marina El primer hermano En Galarreta ¿Cuántos barcos Tenemos en la marina? Bueno Barcos así Barcos ahorita Que están Que se usan Para cargamento De droga Eso ya lo hemos dejado Para volar bien Mejor que un mic Tienen la pipe Popeye Porque no tenía espinaca Y te juro Tenemos Mira Aparte En la marina ¿Qué tenemos? Un transbordador O sea Esos barcos Esos barcos Que son ya Como pista de aterrizaje Ya Tenemos Hay también unos Submarinos Submarinos Tenemos Pequepeques Submarinos Y unos botes Que se están utilizando En el canotaje Para los banamericanos En la marina ¿Cuántos anfibios Tenemos que respiran Por el tubo? Bueno Contando A tu primo Tenemos varios Amfibios Tenemos Hombres rana Hombres sapo Y hombres Hombres lifes Y hombres Que no son tan hombres Hombres lifes Eso viene en chiclayo La paquita es lifa Bueno Entonces estamos ¿Y para cuántos chisquetes Tienen? ¿Con cuántos contamos? Bueno Ese es uno de los recursos Que tenemos De plan de contingencia Si ya no podemos Acabar con el enemigo Con este Con todo ese armamento Sacamos chisquetes Sacamos algunos rush Y salgamos unos polvitos Y ahí Ahí sí que los convence Se armó el carnaval Se armó el carnaval Claro ¿Tenemos submarinos O no submarinos? ¿Su marido? No submarinos Ah submarinos ¿De quién submarinos? Es verdad que le hemos Comprado todos los barcos A Bolivia Porque como ya no tienen mar Ya para qué le sirve Se van a oxidar Se van a surfatar No ¿Qué le hemos comprado? Nos han dado Con el convenio del gas Ya ya Nos hemos aprovechado ahí Te hacemos este convenio Te pagamos tanto Por los metros cúbicos de gas Pero nos das tus barcos Tenemos ¿Cuántas fragatas tenemos? ¿Cuántas fragatas? Ah Escocha Ahí está Es una fregata Es eso Porque está fregada Esa fragata ¿no? No es eso Ese es el tren Que va a San Juan Del Urigancho ¿Cuántos este Fragatas estamos fregados Hace tiempo? Corbetas Corbetas Bueno tenemos corbetas Corbatas Corbatas Y también michis Para ahorcar al enemigo Pues por ahorcar al enemigo Pero mira En la estadística Estamos superándolo a Chile Y superándolo a Venezuela A Colombia Entonces a Colombia Eso quiere decir De que nosotros estamos A la altura pues De las fuerzas armadas De Estados Unidos Rusia Ahorita estamos Tranquilamente Para pelearnos Ahorita no Mira si nos declara La guerra a Chile No le hacemos caso De frente le declaramos La guerra a Rusia Si tanta vaina tenemos ¿Por qué no traemos el huaca? No es que no Eso es un Cuando ya hay Tratado es eso No cuando ya hay una Este Una propiedad en guerra O sea Cuando eso es Un trofeo de guerra Ya no se puede Y eso es ya ¿Por qué no tenemos Un portaaviones? Pues solamente Portavianda ¿Por qué portavianda? Tenemos portaaviones Portavianda Nomás tenemos Dice Tenemos portaaviones ¿Dónde está el portaaviones? Lo que no hay Es este Quien lo maneja Portalapicero Nomás tenemos Portalapicero Y por si acaso Todo este Todo este ejército Solamente lo sé manejar yo Y mientras me sigan buscando Como un enemigo más Un enemigo público más Del Perú Yo que he sido patriota Que me he enfrentado A diferentes enemigos De la patria Me vienen ahora Me vienen ahora A ver la pregunta Oye a ti te viste En una discoteca De ambiente No me di Uy me empayó Me empayó El avión El avión ¿Cómo se llama? El avión más grande Es el vínculo o no? El avión El avión más grande No hay esa marca No el avión El avión grande Ah del avión Yo creo que es farfán Y el soldado peruano Está capacitado también Usted a propósito Dijo que el soldado peruano Tiene una mística distinta ¿Qué tiene el soldado peruano? Que no tenga el soldado chileno O brasileño Desde el momento que es peruano Es creativo Desde el momento que es peruano Se inventan las armas también Desde el momento que es peruano Sabe afrontar dificultades Y está preparado Para cualquier tipo De incontingencia De que pueda enfrentarse En el clima hostil Con cuantas ondas Con cuantas ondas Contamos Desde el soldado peruano Ha sobrevivido A gobiernos de Alan De Fujimori De Toledo De Humala Con eso suficiente Entonces Se ha sobrevivido A esos gobiernos Puede sobrevivir A cualquier guerra Cualquier cosa Papayita Es verdad que contamos Con la espada del agurio Claro La espada del agurio Y también la hormiga atómica Hay que seguir La hormiga atómica La risita La risita Ahí está Bueno Pero todos estos elementos Militares Funcionan con gasolina ¿Cuándo te vas a devolver? Bueno Creo que ya se acabó Se acabó la Se va la señal Aló Cambio y fuera Y los tanques llegan Hasta Colombia Hasta Chile O con los peajes No se puede Denver 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 Colorado Gata más en peajes Chau 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 Rezamos Rezamos Y el Ejecutivo Comenzó las reuniones Con las bancadas Para tratar el adelanto De las elecciones Bueno Pero todavía no han enviado El video No pero ya comenzó Salvador Nosotros El señor El señor Salvador Disculpenme Se ha metido Jorge El castigo ¿Qué? Sí se ha metido acá En este momento No me voy a la puerta Ha tenido Una situación Incómoda Con el Premier ¿Qué ha pasado? Lo ha mencionado Primero yo no soy De las personas Que son belicosas ¿Qué tiene que ver Con el Premier Si usted no fuma? Obvio Pero el Premier Se mete conmigo Y ha dicho puede Que yo estoy tratando De distraer Estoy haciendo un tema De distracción Distracción Con respecto A este pedido Que he hecho De que den Los audios Videos Fotos Sin snapchat Y fotos Ni Fotoshopeada Para ver Si realmente Se ha hecho Esa sesión Para hablar De esa Reforma De la constitución Es algo Que estoy pidiendo Es una cuestión De derecho ¿Ya vio El Rey León? ¿El Rey León? Claro Justamente Se trata de leer El animal Que más lee Justamente Es el León Ah bueno Entonces Que lea la burra Para que no sea burra Para que no sea burra Bueno Bueno Sí, sí Bueno Ha tenido una reunión ¿Qué ha pasado? El osito Dijo que usted Trata de distraer La atención De la gente ¿Usted se siente Ofendido? Acá Acá lo que Lo que está haciendo El ejecutivo Es Querer arrinconarnos Y si nosotros No estamos No estamos ahorita Siendo obstruccionistas Queremos Lo mejor para el país Pero tú has quedado A foja cero Realmente no Porque si el congreso Dice no Me echará Que está en discrepancia Con el presidente También no va a renunciar ¿Ya para qué va a renunciar Vizcarra también? No va a ser Solo Entonces ¿Para qué estamos hablando? Porque es posible ¿A qué se va a dedicar Si no trabaja En el congreso Usted Si trabaja Mire con todo lo que he ganado Tengo para dedicarme A gastar plata Claro Claro a gastar plata Me voy a dedicar a eso Bueno Estamos hablando Con el ¿Sigue siendo usted Presidente De la comisión de defensa? Por supuesto Por eso no fui A la parada militar Pero no es parada Es marcha militar ¿No? Bueno pero La gente Porque la parada Es cuando están parados Ya La marcha Es cuando marchan Eso es lo que digo yo ¿No? Porque si es la parada Porque si es la parada Porque si es la gran parada Si están marchando Además si es la parada Deberían hacerlo Deberían hacerlo La parada No aquí en la venida de Brasil Deberían hacerlo la parada La parada que está acá En Mayorado Es la gran parada Pues ahí ¿Qué circo recomiendan En esta temporada? Ahorita el de la puca La puca está güey Ya le dieron la licencia Pues ¿No? El de la puca Mare dice ¿No? Sí, no El de la puca Está bien bacán Bien bacán Ya he ido a verla ya No pero Ahí está haciendo En el circo de la puca Ahí está haciendo Cholistory En el circo de la puca Es el circo peruano Absoluto Circo peruano Es una mujer Una mujer que Que defiende Pues sus raíces Y ahí Ahí hay Hay que apreciar ¿No? Lo que significa el Perú Claro Claro Bueno entonces Y el Perú está ahorita Muy pero muy Muy dolido con esta situación ¿Por qué? Porque al ponernos En jaque mate El señor Vizcarra ¿Eso no congela Las inversiones? Eso es lo que digo Lo que le ¿Usted me lee la mente? No, no, no No soy Porque pone en riesgo El país No pone en riesgo El país Porque qué ¿Tiene en mente usted? Qué inversor ¿Por qué le llaman Jamón del país Si lo importan? Esa es una muy buena pregunta Claro Lo vamos a poner En consideración En la próxima Lástima que no le pueda responder No es que yo no me quiera Tirar el jamón Pero no, no le puedo responder Claro, claro Con respecto a lo que usted decía ¿Cuál era la pregunta? No, que era jamón o nada Jamonada No, no, la pregunta anterior Ah, la pregunta anterior No sé ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ah, porque se han congelado Las inversiones ¿Por el frío qué hace? ¿Por el frío qué hace? Ah, es en invierno Miren, miren, miren cómo estamos Miren el fondo Ya cuando viene primavera Antes del verano Se va a descongelar Cuando dijiste que la frase de tigre Y el tigre ya arrancó En vez de frase de tigre También es frase de pingüino ¿Podría usted Antes de alargarse el congreso La ley del imitador? No, de alargarse no diga así ¿La ley de qué? Del imitador ¿Para qué? Me interesa esa ley Pero la vamos a proponer Siempre y cuando sigamos ¿No? Sería bueno que haga la ley del imitador Para que algún chanchullo Que usted tenga un imitador Hace su voz y ya listo A mí muchas veces me han imitado ¿No? Muchas veces Me han imitado como Jorjito, el soncillo ¿Conserva todavía este libro Que se le hizo de los chistesitos de tonto? Claro, claro Me decían que son los chistes Del tontillo Claro, los chistes de soncillo A propósito Usted también fue de los predicadores Que decía que los panamericanos No iban a funcionar Y ahora resulta que están Dando buena imagen al extranjero Estamos grabando una muy buena imagen La verdad que la estamos haciendo linda Los escenarios están espectaculares La inauguración fue brillante Realmente estamos muy orgullosos De lo que está sucediendo Las medallas se están viniendo por doquier ¿Pero eso mejora la pobreza? ¿Eso mejora la desnutrición? ¿Eso mejora la falta de agua? ¿Pero hay ingresos a través del turismo? ¿Eso mejora la situación de Sheila con Pedro? ¿Eso mejora el tema del clima? No, no, no ¿Entonces no mejora? No mejora ¿Y por qué la gente va a comprar la farmacia? Usted se pregunta Y dice Deme un desodorante de bolita Si es para la axila ¿No entiende eso? Claro El otro día El otro día Compré un remedio Y me lo tomé todo ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hijo Ahí en el remedio decía Abra aquí ¿Abra aquí? Ah, ya Y es verdad que el otro día Veí con un remedio Justamente en la misma farmacia Y estaba salte, salte, salte ¿Por qué saltaba? Porque decía Agítese Agítese antes de usar Claro ¿Y por qué cree que la vida Es pura contradicción? Separado se escribe todo junto Y todos juntos se escribe separado Claro Así es ¿Y por qué por ejemplo Este... ¿Y si se ha separado? Es porque yo voy a ganar Por ejemplo Este, cuando el otro día Me compré un frasquito de jarabe Para mi nieto Pero nunca se lo di ¿Por qué nunca se lo di? ¿Por qué? Porque ahí decía Manténgase lejos de los niños Manténgase lejos de los niños Y el otro día lo vi agachado Arrastrado prácticamente En un supermercado Quiriendo agarrar Una tarra de lecho Una botea de aceite Y dice que estaba buscando Los precios bajos Ahí está Estaba los precios bajos Y con respecto Soborno por ejemplo Al revés ¿Qué significa? ¿Qué significa? Robarás Robarás Sí Y dígame ¿Por qué no saca una ley Que prohíba ya Que la chilindrina ponga circo? ¿Qué prohíba que la...? Una ley Para que Kiko Y la chilindrina Ya La ponga circo Me interesa Me interesa Porque de verdad ellos van Van a salir lechados Pero ustedes lo que están haciendo Es dilatando el tiempo Y no me traen el video Ni el audio de la sesión Ahora han enviado un acta ¿No? Esa acta que está Esa acta la pueden hacer Lo pueden haber hecho ayer Pero la acta que O sea El video Ahí sale la fecha Al costadito Sale la fecha ¿Hasta cuándo me van a presentar eso? No lo sabemos Entonces ¿Cuántos años tiene usted? Esta reforma que mandan en Bahía No la vamos a aceptar No la vamos a Si quieren que aplique La cuestión de confianza Que renuncie La misma vaina Vamos a seguir hasta el 2021 Tienen ustedes los cómicos Tienen para rato ¿Cuántos años tiene usted De prender la mamadera De la teta De la teta señor Este castillo ¿Cuántos años de congresista? Bueno Congresista Congresista Tengo como 30 años ¡Ah su madre! Pero trabajando ¿Trabajando? ¿Cómo? ¿Trabajando? Dos años Dos años ¿Y qué se le da al elefante Cuando tiene el estómago flojo? Espacio Se le da mucho espacio Muchas gracias ¿Has visto cómo se esconden los elefantes rosados? ¿Cómo se esconden los elefantes rosados? ¿Viste que bien se esconden? Ah está Qué bueno Qué buena Se acabó Listo Vamos con más Información ¿Qué ha pasado? A ver Busca esa información Así se vendía Nada más ni menos que Panadol Y Postinor Que es una pastilla Para el día Siguiente Antigripal Panadol Para la fiebre Adulterado Estaba ahí Con cal Cemento Y tiza Tan es así ¿Dónde? Que el panadol Te la tenías que pasar rápido Si se te queda duro el cuello ¿Dónde? ¿Dónde era eso? Esa pastilla de la muerte ¿Dónde era eso? ¿Dónde? ¿Dónde era de causa? Ah en Lima Acá en Lima Bueno Continuamos La información Los productos eran vendidos En locales del centro de Lima Consumir un medicamento Adulterado Falsificado Vencido Puede ocasionar Alergias Esto es cierto Y se vendía Panadol Vencido Que era en realidad Cemento Y tiza ¿Eso estás tomando? Cemento y tiza Medicina Bamba Medicina Bamba Cuidado Cuidado No se vayan a comprar Esas boticas Ahí ¿No? Se ha informado Que hasta la fecha Se han encontrado Siete toneladas De medicina Vencidas Alteradas Siete toneladas De medicina Eran vendidas En centros comerciales De Lima En panadol En panadol Dice En panadol Le vende yeso Si tenemos Pagueis También supositorio A ver ¿Qué es lo que más Se han encontrado En su centro de ventas? En panadol Es justamente Lo que están hablando Porque no Está de moda Los panas Ahora Los venezolanos Los panas También vendía Bismitrol 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 También vendíamos Penelicilina Penelicilina También vendíamos En gotas Pero en medicamentos Ahora vendió Por mayor O sea que Distribuían mayor No Por mayor No Por favor Ojo que no es para acá La gente que va a comprar A mesa redonda Son gente de provincia Que viene a comprar No va a las farmacias Onde los grandes laboratorios No piensan que estas son Distribuidoras Y todos compran Aquí al por mayor Por kilos Vendía por Se llevan las pastillas En saco Para venderlas En su propia farmacia Claro Allá en las boticas Nosotros vendemos por peso Por tonelada Por tonelada Vendían Compran fármacos Al por mayor Lo que te decía Ustedes Plidán Vendían ustedes Plidán Plidán También ese Para los gases Claro Gaseovet Gaseovet También de verdad ¿En qué tenía el gaseovet? ¿En supositorio? ¿En qué presentación? En presentación ¿Cómo se llama? En pastilla En pastilla Clorofenamina tenían Yombina Tenían Yombina Yombina Para tu vaca Para tu vaca Pero lo bueno Que estábamos Estábamos anexados A varias funerarias Eso es lo bueno Nosotros estábamos Y había el 10% De descuento Venía Tu cajón Tu velorio Tu corona De yapa Y tú eras loca Increíble Acá hay una frotación Que se llama amigo Frótate conmigo Yo no entiendo eso Frótate conmigo Apronal Es una medicina venezolana Hay otro medicamento Que está leyendo Pingamonato de sodio En vez de vivaporú Decía viva Perú Viva Perú Viva Perú Claro que sí Es que estamos de moda Ahora con los panamericanos Ahora las fiestas patas Y todas esas cosas Ahora Y para las alergias Tenía Mitrolón Mitrolón Rascalergán ¿Ah? Rascalergán Rascalergán Estamos hablando con Alfonso Gravola Ha sido un farmacéutico Que vendía productos fármacos Por mayor Atengan cuidado Con las vacinas bambas Que están vendiendo ¿Tenían ustedes ese medicamento Que ayuda a recomponer las sales Que en vez de suero Decía Quique Quique O sea Usted vendía Quique en fresa Quique ¿Por qué decía Quique? ¿Y qué querías también? Porque era suero Porque era suero Pero obviamente Eso te ayuda Productos increíbles ¿No? ¿Qué tal el nombre? Benecol Yo no sé para qué Es esa base Benecol Benecol Mejor te levanta El toque te levanta 5.45 Pausa Regresamos Bueno un joven en Ucayali En Ucayali Ha logrado arrancar un mototaxi Solo con agua Ah Es una noticia Alentadora ¿No? Claro Elvin Acosta Ayer Chumbe Elvin Acosta Chumbe Chumbe Ingeniero eléctrico Y ahora busca perfeccionar su invento Para ayudar a los mototaxistas ¿Qué les parece? Con agua imagínate Sería mucho más fácil Mucho más barato Más cómodo Y se encuentra en cualquier lado No tiene que pasar por un El joven ha grabado Perdón Le explicando El sistema Y ha generado pues Que la mototaxi funcione ¿No es un pequepeque? No, no es un mototaxi Eso sí con agua Bueno Eso sí Vamos a hablar con el joven Acá está con nosotros Elvin Acosta Chumbe Que ha tenido este magnífico invento Y que permite no gastar pues en gasolinas Y petróleo y todo lo demás Es de la gasolina ¿Qué tal Elvin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todo el Perú Bienaventurado Son mis ojos que lo ven María Santísima María Santísima Bendita ¿Cómo así? Bendita a las mujeres Que los ha parido ¿Qué unión has hecho? ¿Qué especie de química has logrado? Lo que pasa es que hemos visto que Todo es una combustión El hecho de que el cigüeñal vaya arriba hacia abajo Necesita solamente una pequeña chispa en la bomba La bomba hace que el carburador empiece a explotar Pero si hubiera buscado chispa hubiera encontrado los exitosos del humor Pero ustedes no son bujías pues No, no Ustedes son bujías Pero usted es ingeniero O sea, una bujía Bujía Álvaro Bujía Armas Y un viejo jefe moreno ¿Su nombre, perdón? ¿Decía cómo? Elvin, Elvin Acosta Chumbe Sí Mi nombre soy de Ucayali Ucayali Del Perú, su horno Efectivamente Selva Efectivamente Diga otra vez su nombre, por favor Elvin Acosta 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 Chumbe Estamos buscando que René Estamos buscando a él para identificar En Riener En Riener ¿Y este tipo es la primera genialidad que se le ha ocurrido Yo ya tenía otras El otro día Mi Peque Peque Lo he hecho fusionar con aguaje ¿Con aguaje el Peque Peque? No, con aguaje Ya, ya Perfecto Típico Y después también Mi licuadora La licuadora lo he hecho con la electricidad La licuadora lo he hecho con una Con una culebra de esas culebras Que De esas culebras que Que andan en los árboles Claro Corriente Esas Anguilas eléctricas Las anguilas eléctricas Anguilas eléctricas Así es Tenemos que La naturaleza Pero ese es como el cable Que le da la electricidad O sea, tiene que amarrar varias anguilas Sí De la cola Dice que usted ha usado Y él las enchufa En un detergente Que genera la combustión El motor El proyecto sigue No, en cuestión de la combustión Pues Ah, la combustión ¿Qué es la combustión? La combustión Es Pero una mujer está combustible No, pues no Usted es de ingeniería civil Ah, perdón Disculpe la necesidad No, me haces reír tú Me haces reír En serio La combustión Es cuando Es la fuerza La fuerza La fuerza La fuerza Del cigüeñal Hacia abajo Cuando va Al árbol de bielas De bielas Cuando el árbol de bielas Es la fuerza Bielas Baja Y produce la combustión Bielas ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te pasa? Este también funciona Como el peque-peque Tiene el motor en la cola Así es Bueno, entonces Este sistema Se puede aplicar a los autos Porque mi camioneta Me deja mis No, por lo menos Échale agua para lavarlo Porque tu camioneta Está sucia De verdad Le ponen lávame No sé qué Si no, no te compro la entrada Las grandes empresas Como la Juiac ¿La qué? La Juiac La Juiac Perdón, yo conozco la Fiat La Dojue La Dojue Ya, ya La Dojue Claro Porque se habla también De que va a haber La Rajui Se habla también De que va a haber movilidades Con que se van a funcionar Con energía solar También que hasta ahora No se Eso ya se sabe Ya, pero Ya se sabe Las grandes empresas No quieren que se sepa esto Porque el agua El agua es también Un conductor importante Para el movimiento ¿Por qué creen que se mueve el mundo? Porque tenemos agua ¿Sabe cuál es el agua? ¿Con barcos cómo van? ¿Sabe cuál es el agua más alegre? ¿Cuál es el agua más? El agua jeje No, el agua más alegre Es el agua marina El agua marina Bueno, entonces Los bototaxistas seguramente Lo han felicitado Porque le va a ahorrar mucho Mi suegro sobre todo Mi suegro Jesús Mi suegro Jesús Jesús Azenjo 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 Pensaba que Pensaba que yo era un don nadie Y eres un don Ahora soy un don agua Así es Con sudor no funciona No, pues No quiere matar ni agua Porque más el sudor Tiene sales Y las sales Y pueden sulfatar No, las sales Pueden sulfatar La empaquetadura Del motor La empaquetadura Pensá, pensá 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 ¿Y cuántos kilómetros rinde Según lo que le eche? Eso es lo malo Porque prende la moto Pero no avanza Nos está preguntando Ah, ya Pero igual hay que empujar No, no Nos está preguntando Coevita si funciona con Pichi Con Pichi no Con Pichi no La orinoterapia También existe El otro día El otro día Yo me estaba yendo En la moto Con una monjita Y la monjita Y la monjita Mira La monjita Se me acaba El combustible Y no había donde No habíamos conseguido Nada de combustible Entonces la monjita dijo ¿Y qué tal Si probamos con Pichi? Entonces yo le dije Madrecita Está bien que uno tenga fe Pero no creo que sea Tanto el milagro Tampoco, tampoco Bueno, tampoco Bueno, el agua Tiene que ser con gas O sin gas Sin gas Bueno, sin gastar No, es sin gas Pero con gas Podría representar Mayor eficacia Porque tiene también El gas Tiene ese Esos elementos Que interesante Lo que dice Usted señala Que la reacción química Entre la molécula Del agua y otra Genera una alteración En la molécula De agua Generando una unión De otra especie química O sea Las moléculas Comienzan a actuar Hay una alteración Y eso produce el movimiento Todo eso He dicho yo Claro ¿Sabe cuál es el agua Más? Repítamelo por favor Repítamelo por favor Ustedes son científicos Pero repítanelo Yo escribo Señala que la reacción química Entre la molécula De agua y otra Genera una alteración En la molécula De agua Generando una unión De otra especie química Alas miércoles Qué brillante Qué brillante Soy un genio Usted sabe cuál es El agua más rica ¿Cuál es el agua más rica? El aguadito de pollo Ah, ya ¿Cuál es el agua La fórmula El agua bendita? ¿Cuál es? El achidioso Achidioso Bueno, ya te compraron El invento Alguna empresa Te hayan Te hayan Comprar Pero todavía no le he patentado Me quiere comprar Toda la familia De Capuñay Para llevar sus buses Para llevar a los cinco De oro Claro Con agua Imagínate Sale el negocio redondo Pues caramba Bueno Qué bacán Bueno, este es un proyecto Para ayudar al medio ambiente También Obviamente No hay Ya no se van a explorar Pozos petroleros Ya no se va a contaminar El ambiente Eso Sobre todo Contaminar el ambiente El agua es pura Es ecológico Ecológico Claro Pensando Parón Pensando Batería Batería Qué bueno Tiene otros Tiene que patentar tu invento Ah sí Porque acá te lo chorean al toque No Hay de cualquier lado No, pero ya Por lo menos Esta No le he dicho cómo Yo acá he dado cierto Cierto de alcance Pero no he dicho Un secreto El secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Todavía lo tengo ahí Bajo siete llaves Seré Gilberto Yo ¿Qué le está pasando? Gilberto Bueno Ha grabado este video Explicando la hidrólisis La hidrólisis Es una hidrólisis Que ha generado mucha Mucha Están seguidos En las redes Un tanque que es pesadísimo También Podría funcionar con agua Con agua ras El tanque del motor Es un tanque pequeño Porque la biela Hay biela de ocho milímetros ¿Qué es la biela? La biela Es como un brazo Que sube y baja Como va empujando Empuja, empuja, empuja Ahí está la biela Y los balancines O sea el árbol de levas El árbol de levas Que es un arbolito Que va Como unos coditos Que va así moviéndose Bajando y subiendo Provocando la combustión Extraordinario La comprensión ¿Sabes cuál es el agua Que más duele? El agua que más duele ¿Cuál es? Aguántate ¿Y te ha llamado Algún político Para patentar el invento Acuña? ¿Te ha llamado? No Me están llamando Pero no ¿Lo quiere copiar de repente? Yo la verdad Esto lo estoy ¿Quién más sabe tú La fórmula? Ahorita el señor Del que cuida el tanque Y yo El que cuida el tanque El tanque de agua Claro Pues ahí está parado Y yo Yo felicito Porque ahora Se están haciendo Grandes inventos Como por ejemplo Lo del soldado ¿No? Este volador ¿Ha visto? El soldado volador ¿Ha visto? Sí, claro Acá ya lo hacíamos ya Allá lo hacían ya Sí, claro Pero cuando el otro día Un amigo El michaja Que estaba con su amante Vino el marido Y salió volando Por la ventana Allá Ya, ya, eso Ya vi acá Lo malo que Desde ahí nomás Lo malo que no avanzaba Caía al toque nomás Volando Pero ya es un avance Pero ya es un soldado De ahí sacó la idea Es un soldado volador Claro, claro Porque murió en batalla ¿Qué otras ideas Se le puede ocurrir? Otras genialidades Porque esta realmente Ha sido Se ha llamado Marco Antonio ¿Cierto? El vendedor Para patentar esto juntos Promocionable El vendedor Su producto No, porque ese es un charlatán No quiere hacer Una teleferia así Bonita Para formalizar la cosa No, señor Yo la verdad Que nosotros Yo tengo pues estudios Soy de ingeniería ¿Ah? Usted es ingenierio Esta hidrólisis 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 Repítelo por favor Qué lindo Hidrólisis ¿Qué significa hidrólisis? Hidrólisis Significa hidrólisis Dale pues Ah bueno Vamos a ver A ver productor Hidrólisis ¿Qué significa? Hidroagua 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 A ver Lisis es que Se ha colgado la computadora Lisis es una chica Llamas list No, lisis es Y son varias lisis Listo está Ya está Lisis Hidrólisis Dice formación de un ácido Y una base A partir de una sal Por interacción con el agua ¿Viste? Ya está Eso es Esto no sabía tampoco ¿Cómo que no sabía? Ahí está Formas Formación de un ácido Y una base A partir de una sal Por interacción con el agua La ebullición Ese es en química También tiene otra acepción Que es la química Descomposición De sustancias orgánicas Por acción del agua Del chancho su huevo A ver Es interesante También hemos descubierto Que hay Hay canciones Con mensajes encriptados No me digas Hay que escuchar Esa canción Del chancho su huevo Del chancho su huevo Igualito Igualito Claro ¿Qué quiere decir al final? No Aguacho me fui En base a agua ¿Tú has escuchado? ¿Cómo es esa canción? Ah, del cuín ¿Cuál? No, eso sabe Arturo Ah Cuín será la que me quiera Mi cuín será Ya es el vacilón Cuín será Bueno ¿Sabes cuál es el El agua más ácida El agua más ácida? ¿Cuál es? El agua y manto Agua y manto También quiero pedirle Un jugador a la gente De las empresas De servicios de agua Ya Que por favor Me consideren Que como estaba haciendo Descubriendo este invento Ha gastado mucha agua Estoy debiendo ya Estoy prácticamente Dejado sin agua Al barrio Sin agua al barrio Lo ha dejado Has hecho muestras Y pruebas Y pruebas Que me dispensen ¿Dónde hemos llegado? Caramba Bueno, listo Ahí está Banda la pausa Amigo, por favor Vamos a la pausa Y volvemos aquí Con los exitosos Del humor Continuamos Bienvenidos Gracias por estar ahí Gracias Cusco Gracias Lima Gracias Arequipa Gracias Estrujillo Gracias Piura Gracias Chiclayo Gracias Huancayo Tangna, Iquito Cajamarca Chimbote Callao, Ayacucho Ica, Tumbes Gracias Puerto Maldonado Gracias Guaral Gracias Juliaca Gracias Puno Gracias Sabancay Gracias Pucal Gracias Pucal Gracias Pucalpa Gracias Juan Cabelí Caguano Como que guapisco Cerro de Paco Moyo Bamba Tarapop Chacha Coros 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 Lambayeque Ay, la miércoles Y Pueblo Saledale Talara, Hilo Me encanta Hilo Yuri Maguas Gracias Paita Hilo de Tal Gracias Nazca Gracias Jaé Moyendo Tingo María Costa Sierra Reserva Venezolanos Guaral Andahuayla Cerro de Pasco Chanchan Barranca Miraflores Jauca No vale parpadear No vale parpadear Las Cookies Gracias a todos Por escucharnos No vale parpadear No vale parpadear Bueno, no se olviden Que estamos en Bianca Arena Este viernes Mañana, ¿no? Mañana a partir De las 10 de la noche Vayan que vamos a reír Hora y media ¿Cómo estamos? Estamos preocupados Porque esta reforma Que va La reforma que han enviado Del Ejecutivo Al Congreso Es como la previa De Juan Carlos Solderique O sea, no va a salir No va a salir Pero lo que sí salió Es que La ley de plásticos Hoy se empezó Se empezó a cobrar Por las bolsas A partir de hoy La ley 30 990 884 Bueno La gente dice Ironiza ¿No? En las redes O sea, cuando te la regalan Sí contamina Pero si Si te la venden No Así es Eso no tiene nada que ver Con el plástico Que usan algunas De estas guerras No tiene nada que ver No tiene absolutamente nada que ver Es decir De la oxigenatura Bueno Bueno Ya desde hoy Entra en vigencia El impuesto al consumo De bolsa de plástico Esto quiere decir Que las tiendas Están obligadas a cobrar Por la entrega De estos artículos 10 céntimos 10 céntimos Para mejorar El ecosistema La biodiversidad Y todo ese La ecología Un saludo para Alberto Chafo Que se preocupa por la ecología Él hace sombra Su pajarito Así es Es un tema De cuidar la ecología O la barriga que se maneja Un abrazo para Alberto Chafo Mi primo Bueno Se va a incrementar Progresivamente El cobro Vamos Va a comenzar Con cobrarse 10 céntimos Laura Bozzo Regresa a tus teteras Nada de plástico Nada de plástico Hay pendiente Algunos temas La ministra de ambiente Lucía Ruiz Anifestó que el reglamento De la ley Estará listo Para la primera quincena De agosto Pero lo que Es práctico Y es un hecho real Lo que lo que lo que Es que hoy Se está cobrando ya La bolsa En los centros Comerciales Así que lleva tu bolsa Como hacían nuestras abuelas Claro Tu bolsa Tu costalillo Tu bolsa yute Miguel Moreno Lleva su gorra Mira las bolsas de cemento Las lavaban Las dejaban secar Y hacían bolsas de papel Yo he vendido Bolsas de papel En Chicle Y esas bolsas Que te entregaban En las panaderías No eran bolsas de plástico Eran bolsas de papel Te vendían el arroz El azúcar envuelto El azúcar envuelto En papel Ahora hasta la casa Hasta la casa es de papel ¿No? La casa de papel Claro También eso es Es cierto Te envolvían el arroz En periódico En periódico O sea En los pescados Te envolvían el periódico Y venían pescados Pescados ocultos Pescados ocultos El pescado podía leer Las noticias Conversaba con el pescado Todavía Todavía no había Terminado de mancar Conversaba O sea que no van a vender Marcianos Marcianos Pues en plástico Claro Pero no Pero los marcianos Se pueden hacer Se pueden hacer Se pueden hacer En tazas Y de ahí Te lo Claro Te lo Adorquines Tazas Claro Té Bueno Y El Perú es el primer país En la alianza del pacífico Que elimina Prohíbe el uso de bolsas Además del Ternopor Del Tecnopor Y las cañitas Pero escúchame Las cañitas son ahora de papel Lo que quiero es plantearles a ustedes ¿En qué te brindaban la bolsa? ¿Para qué necesitaban la bolsa? Para la zapatilla Para jugar pelota Ok La zapatilla Pero la envuelves ahí Para ir a jugar pelota ¿No es cierto? ¿Para qué más? Para cuando tienes roche en tu casa Y entras con la bolsa en la cabeza ¿Sí o no? La bolsa se utilizaba para todo Para llevar la bolsa chequera Para llevar las tres chelas En una bolsa negra Claro ¿No es cierto? ¿En qué más se usa la bolsa? Para botar la basura En el arroz te venden la bolsa En el pan te dan bolsa Para botar la basura también Para botar la basura también te dan bolsa Hay que utilizar bolsa Entonces todo eso tenemos que eliminar Hay caja de cartón ¿No es cierto? Hay que cambiar el sistema Así es con este tema Y bueno, estamos empezando con todo lo que es plástico ¿Qué va a pasar con esas chicas que tienen plástico? Igual tomemos este ¿Cómo se llama? Todo lo que tomamos Hay que reventar ese plástico En vidrio, no es plástico Hay que reventarlo a mordicones A mordicones Así, arranchándolo Sí, le bueno Ya no más plástico Así que colabore ciudadano Colabore usted, dama Amigo Vaya usted a comprar los productos Como siempre Lleve su bolsa de tela Porque también en los otros comerciales Te están vendiendo Tu bolsa de tela Bolsa de tela Pero no es barata Yo compré una bolsa Diez soles Y entra solamente un panetón Felizmente yo no le mando A Rosángel El espinoso Apoyoso alérgico al plástico Pausa Regresamos Regresa los exitosos Del humor Y bien queridos amigos Estamos aquí en la secuencia De los Transformers Por fin Estaba así como ajustando Estabas aguantando Aguantando Ay, ¿has visto el fútbol mano? El fútbol mano Como quisiera hacer la pelota El balón mano Porque se la pasan por todos lados, ¿no? Ay, el balón mano Te lo pasas de hombre en hombre Así, uno, otro Ay, me muero ¿Qué ha pasado? El Josimar ya tiene nueva pareja Parece que es una chiquilla bailarina Oye, pero si hace ni un año Se había divorciado Y se había casado Mejor dicho La protagonista ¿Y ahora va a ser la protagonista? ¿O va a ser otro tema? Otra versión Bueno, la suplente Se va a llamar a esta nueva canción Qué basura ¿Qué ha pasado? Parece que la Yajaira Y el Jefferson han muerto Pero no te vayas tan rápido Déjame hablar un poquito de Josimar Claro, pues Ya los cortas de arraigo Los cortas de arraigo Reciente Queremos ir a rajar Porque para eso Quería bajar de peso Pues el Josimar Claro Lo que pasa es que El productor fastidia, hermano Se ha hecho un balón Dice, ¿no? Un balón gástrico No sé cómo hacer esa vaina Un balón gástrico Que también se ha hecho tongo Pero él se ha comido Con el balón y todo Claro Bueno, pero lo cierto Es que está con una Está con esta chica Que tiene 17, 16 años Que es una bailarina, ¿no? Que se parece mucho a la esposa Que antes estaba con Daniel Por eso te digo Es como el tipo que entró a robar Para que lo manden a la cárcel Estar fuera de su casa Y le dieron arresto domiciliario Ay, increíble, lo cierto Pero Josimar también Ha perdido, ¿no? Sus kilitos Claro, por eso te digo Bastante O sea, ha bajado de peso Para que se le vea más churro 15 kilos ha bajado 15 Josimar, 15 Pero mire el parecido Yo creo que me ha bajado 20 Mire el parecido de la ex O sea, de la esposa Con la chiquita Con HD O sin HD No, pero es guapa La esposa es guapa Claro Josimar tiene buenos gustos De ella no puedo decir lo mismo Ella tiene buenos gustos La esposa es guapa Yo le voy Buenos gustos, buenos gustos Yo le voy Por una letra Una letra Una máquina de transformación De Decomas La máquina de transformación Hay gente que quiere Entrar a la máquina A ver, a ver, aló Aló Aló, aló Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes No parece No parece ¿Y a tu nombre amigo Tu apellido? Alejandro Pérez Alejandro Erez ¿Estás seguro que eres? Claro Alejandro, vamos a ingresarte A la máquina de la transformación En este momento Alejandro Decomas Nos llama Es un tipo alto Fornido ¡Qué guau! No, ahora sale Alejandro Se saca toda esa ropa Así rústica De macho, machote Cuero, cuerote Te pone tu blusa negra Su larete Su pantalón beige Su cabello negro Se saca la manzana Se saca la manzana Se pinta los labios Y Alejandro Sale como Fernandita ¡Ay, Fernandita! ¡Fernandita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pero así Te siento que estaba Así angustiada! Buen programa Buen programa Me encanta Gracias Fer Gracias Fer ¡Ay, Fernandita! Bueno, bueno, bueno Son las seis Con veinte minutos Seguimos acá A la hora de los Transformers ¿Otra máquina tenemos ahí? A ver, otra máquina Aló Aló Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto De hablar? Con Manuel Medina De Villamaría Manuel Medina Son tus últimas Palabras de hombre Entras a la máquina De transformación Sí, te apetece Sí, entro Entra Manuel Inmediatamente A la máquina De la transformación En este momento Manuel bota Toda esa hormona masculina Toda lo macho Que tiene Todas esas glándulas sudoríferas Que le hacían salir bellos Ahora sí Está peladita Bota, cuñado Bota todo Manuel Se pone sus aretes Su rucho Ay, su muñequera Y se hace un tatuaje En el coxis Y Manuel sale como ¿Cómo? Paulita 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 Cualquier cosa es Paola Paola Qué lindo, qué lindo Algún saludo, Paulita Algún saludo Un saludo Para todos los conductores De la empresa Angamos Que acá estamos trabajando Escuchando la radio Ustedes nos alegran Y nos divierten Todo el día El tráfico De la venida primavera ¿Tú eres par o impar? Yo soy un viejo combi Puedo ir todo el día Claro Transporte público Sí puede ir Ah, bueno De verdad Un saludo Para Transporte Besito para ti, mi amor Bueno Otra llamadita para Telefónica Aló Sí Aló ¿Cuánto se quiere transformar? Aló 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 Aló, tu nombre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Juan Luis Buenas noches Antes que todo Claro que sí ¿Entras a la máquina De transformación Amigo, amigo Amigo, amiga? Sí, que me perdonen Mis hijos Pero sí Dale, dale Valor, valor ¿Cómo se llama, perdón? Valor Juan Luis ¿Cómo? Juan Luis En estos momentos Ingresa a la máquina De transformación No sabe lo que espera Porque Juan Luis Resiste un poquito Porque está pensando En su familia ¿Qué dirán? No, pero Juan Luis Ya bota todos esos Prejuicios Todos esos prejuicios Ingresa a la máquina De transformación Juan Luis Se puede sustar con nueve Su chor De licra Su chor De licra Su leggi Levanta pompis Y su collar Y su piercing Y Juan Luis Sale como La juanacha La juanacha La juanacha La juanacha Un saludo Un saludo Por favor Claro, ¿cómo no? Estamos todos oídos Un saludito Para mi familia Para mis tías Y me escribo De Chisclayo La Victoria Y para mi esposa Mi tera Guadalupe De Chisclayo La Victoria Un transformación Uno transforma La Victoria En Chisclayo Bueno, gracias por la llamada Gracias por la llamada ¿Te acuerdas de Claudia Schiffer? La Schiffer Ah, la Schiffer Claro, gran modelo internacional La Top Model Yo me acuerdo de la Claudia ¿Será igual? Por favor ¿Cómo va a parecer Si una es una Top Model Y la otra es una chica Que bajó en Fiori? Bueno Resulta que Claudia Schiffer Posó desnuda O posa desnuda A los 48 años ¿Y qué tal? ¿A qué edad? A los 48 48 años La Claudia Es como la de Ision Tanea Que se parece ¿No? La de Ision Tanea Es la Claudia Chifle Porque de Piura Claro, de Tambogrande Tambogrande ¿Qué te parece? Claude Chifle De los 90 era Pero la Top Es que las Claudias Las Claudias Hacían la vejez Y calatean Así no me digas ¿Cuántos sueños faltan entonces? ¿Cuántos te faltan Chiro? Chiro Ya bueno Habrá padecido su perrito Pero ¿Qué más? Seguimos con las noticias ¿Qué más? ¿Qué más noticias? Bueno, la cosa es que se desnuda ¿Y cuándo se va a desnudar La Naomi Campbell La que parece un chocolate Triángulo sin platina La Beyoncé La Beyoncé La Lady Gaga La Lady Gaga Y la Tigre es el oriente Porque la Madonna Ya se desnuda ¿Y esa media se desnuda? No, pero la Madonna Es un Ay, no Es la reina del pop Ella puede hacer lo que quiera La G.Low 50 años Puede hacer lo que quiera a ella Todo eso le sale bien Lo que lo que lo que lo que Bueno, bueno Y dicen que la Yajaira Se casa con el Farfán ¿Qué brujo dijo eso? ¿Qué brujo dijo eso? Dos santos, creo Se casan Así es Bueno, por algo Por gusto no han regresado ¿No? Digo, fuego, cenizas quedan Así que parece que Usan el mismo par de zapatos El mismo marca de zapatillas Que parece que le compró él, ¿no? Sí Laura Bosso ha denunciado Que la han usado como chivo Expiatorio Me han usado pues ¿Por qué? Porque como tengo Cuerpo chivo No Me han usado como chivo Expiatorio Como chivo expiatorio ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué? No te la dio el Congreso ¿Sí o no? El Congreso no me lo ha dado Honoris causa Me lo ha dado la Universidad Chapultepec Pero es una universidad Que tiene prestigio Y es un premio Un honor recibir ese premio Que a cualquiera no se lo dan Me lo dan porque soy una mujer Que está ¿Por qué te han dado él? ¿Por qué? Porque represento A la defensora de las mujeres ¿A la defensora de las mujeres? Por supuesto Hasta ahora Las mujeres maltratadas ¿Y dónde vas a tener Tu programa ahora? Porque ya lo has tenido en Escudol Lo has tenido en México Bueno Pero antes Bueno Estoy enviando ¿Está buscando canal? Estoy buscando Estoy dando Un canal de regadío Aunque sea No, no, no Yo soy una mujer internacional Claro Por supuesto ¡Hani! ¿Es cierto que eras Cuando eras joven Y tenías el cuerpo Como Hani? ¡Claro! Mucho mejor Ella ya ahora tiene mi cuerpo Listo, listo Aida Martínez Bueno Le reclama Aida Martínez A quien? A la Sheila ¿No? A la Sheila A la Sheila Aida Martínez Tiene principio Bueno Aquí no se mete la Aida Tiene principio de artrosis Sí Dice la Aida Bueno Aida Martínez Se disfrazó Del profesor De la Casa de Papel Pero es guapa A la Aida Martínez Muy sensual No, para Arequipeña ¿No? Sí No, reviente el místico Cuando la den en hilos Arequipeña Hermosa Arequipeña Ahí está Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más noticias Más noticias Cuenta No, noticias más Noticias más Noticias más Fuerta, pato Fuerta de pato Los de Antonio Rosado Ya se calmó Felizmente Ya dijo como 54 mil veces La más distinguida Y con eso creo que ya Oye, entonces Se calmaron las aguas Héctor Becerril Al fin creó un laboratorio ¿Se fue a un laboratorio? Se fue a un laboratorio Subió una foto a redes Diciendo que te espero acá Porque acá hacen una Una prueba del cabello Que hace que Desde hace tres años atrás Determinen si has consumido O no has consumido Entonces le dijeron A Becerril Si le van a sacar un cabello ¿Por qué no le sacan Toda la cabeza? Le dijeron así Arranca el cráneo ¿Para qué sirve? Bueno Pobrecita ¿Y la Sheila Rojas? La captan Sin pestañas Sin maquillaje Sin los ojos de contacto ¿Y quién es? Y Y No es nadie No tiene cara ¡Ay! ¡No! No me digas ¡Qué asco! No tiene Así como el Facebook No tiene rostro La foto de perfil No tiene ojos No tiene nariz ¡Ay no! O sea, Facebook nuevo La Shei Shei No tiene rostro Ojalá que tenga más suerte En el amor La Shei Shei Pues no Ojalá Pero depende de ella El primer amor fue el Israel No de combate Israel Ay tú te acuerdas Tú has visto esos programas De combate De combate bacán De la reina madre Con el Piero Y con el de la El jefe La voz del jefe La voz del jefe Oye, la voz del jefe Es Luis Outen Es la voz oficial De los Panamericanos ¿Es la voz oficial? ¡Sí, claro! ¿Que no ha habido otro? Ay, pero la maricona esa Está bien feliz Ni habla Nada Hubiera ido el Randy Calar Lo querían al de Apoteósico La Pulga de Rampo Lo querían al de Apoteósico Para las Olimpiadas Pero dice que lo mandó Al Cuy a negociar Sí, el Cuy El Cuy negocia todo Pero y para negociar Es una rata el Cuy Ah, sí, de todas maneras Claro que sí Claro que sí ¿Qué? Ay, Dios mío Laura Borlini Salud para Dani La Pulga de Rampo Laura Borlini Dijo por Mario Ribarri Si yo tuviera una hija Le diría Ese chico te conviene ¿Qué pasó, Laura? Bueno, el Mario Tiene su carwash Tiene sus negocios Tiene sus negocios Está muchacho todavía Está pintoncito Va a comer y para llevar ¿No? El Cabecemuela Yo creo que está Cabecemuela Va a comer y para llevar Un saludo Pero tiene un saludo Para Ay, para Para Alex Y su esposa Alexandra Saludó Un saludo Para cumple de mi esposa Alexandra De parte de su bello De su bello esposo Alex En Chorrillos De sus hijos En su querida Ninel Y su evita De cinco añitos Se está de cumpleaños La señora Alessandra De Chorrillos Eso es amor Besitos Eso es amor Entonces ¿Qué le pasa? Ay, mi amiga La paisa Fiorella Vamos a la pausita Y regresamos Éxitosos De su bello esposa Guerrero Metió gol Emotiva Golazo Golazo ¿Qué tal El nuevo jugador Que tiene Está casado Guerrero Es muy importante Para el fútbol Alondra Notable Y a Boca Creo que lo tiene En sus planes Todavía Todavía lo tiene En sus planes Boca A pesar de que Ha traído Un jugador italiano Pero igual Siempre es bueno Tener un guerrero Alondra Lo tiene Punto Bueno Más de los 100 mil dólares Gana Guerrero Y que Boca Tiene que pagarle Por lo menos Para que se vaya 120 mil Pero lo justifica Con goles Claro Lo justifica Con goles Si fuera por goles Sorrito Aguirre Estuviera debiendo plata ¿Por qué todo con Sorrito Me han escrito Que Pituquito Rosel No se escucha Todos los días Ya lo mencionaste Entonces hay que saludarlo A Pituquito Hay que saludar A Pituquito Rosel Debió estar él En la SU-23 De Solano Creo que sí Creo que ¿Glado Pizarro En el equipo Solano? Claro Bueno Como un máster 8 y 30 Juega el equipo Solano 8 y 30 8 y 30 Creo que le falta 1-0 le ganan Conocerse Amalgamarse Creo que el equipo de Solano Necesita Partido Necesita Rotación Rotación Necesita más Más roce Más roce Más roce Hay que motivarnos Hay que motivarnos Hay que motivarnos Dos Nomás Dos Queremos dos golcitos Hoy día Sí Ya ok Bueno Va o no Pedro Galicia La América Es una gran noticia La América Sí La América de México Lo quiere No va a ser La América de Televisión Claro No es actor tampoco No Como portero ya tiene Bueno La América Yo creo que sí va Sí va Sí va Le va a servir Vos te proponen Cualquier equipo Del extranjero Te vas Mira yo Si me dice Ecuador O Bolivia Me voy No me toques El fútbol peruano Como dijo Paco Bazán Es una lágrima Es una lágrima Es una lágrima Bueno ¿Por qué Se han fijado en Galese? ¿Por precio? Porque también Estaba también En el bolo El arquero de Rivera ¿Cómo se llama El arquero de Rivera? Armani Armani Y Armani Pero Galese Armani Cuesta más Pero Galese Usa Armani O no usa Armani O usa otra marca Armani Usa Armani Bueno Bueno El América Es un poderoso club Es un club Que paga Paga de la América Pago por ver Y Se va Este argentino Marchesin Se va al Porto Y obviamente Abre las puertas Para que Pedro Galese Abandone Alianza Y vaya A la América El equipo de la Saga Abandona Alianza Alianza Así es Bueno Ojalá que vaya a la América Estaría muy bien Sería bueno Sería mejor ¿Qué golpes son? ¿Cómo estás? No ya sí Sabemos Pero en México En México No No ha tenido Buena recepción Esta noticia Porque Galese Le hacían goles En el Veracruz A cada rato Pero el Veracruz Es como un equipo chico Lo atacaban 10, 20, 30 veces Por partido En cambio El América Tiene otra defensa Acá en Perú No hay un equipo chico Acá todos son chicos Acá todos son chicos Bueno Que vaya no Negocia Está negociando El América Con Veracruz Que es el dueño De su pase Alianza Tendría que tener Una posibilidad ¿Quién es el segundo Arqueor de Alianza? El segundo Arqueor de Alianza Es Caico González No sea Una tontería Es que yo me quedé En esos tiempos De Caico González Leao Butrón Leao Butrón ¿Pero Butrón No está retirado? No, no No está retirado Lo que pasa Es que le han hecho Su face up Lo han perjudicado Jubilado está Pero retirado no Bueno Vamos a ver si llega Yo creo que Galés Se debe irse Aunque sea Que sea suplente Pero que vaya Se vaya ¿Qué otro arquero Podría llegar a Alianza Lima? ¿Qué arquero? ¿Roberano? ¡Roberano ya está retirado! ¡Tiene nietos! También Galés ¿También Butrón? No, no, no No, no No todavía Hablemos de Cristal ¿No? Hablemos de Cristal Yo la verdad No tengo nada En contra de este jugador Pero yo me pregunto Hasta ahora ¿Qué hace? Me pregunto ¿Qué hace Reboreo Jugando 10 años Sin Cristal? ¿No hay otros aquí? Lo que pasa Es que han visto Una señorita Que ha jugado En la selección peruana De fútbol femenino ¿Quién es su padrino? Hay una señorita De la selección peruana De fútbol femenino Que va a llegar a Cristal A reemplazar a Reboreo A Reboreo Sí, juega mejor que Reboreo Disculpa Nada personal Pero Cristal Se aspira a tener Algo internacionalmente Es una puerta Que no tiene bisagra O sea, puerta abierta Una puerta Baivén 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 Cristal 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 Yo no sé Para qué gastan Tanta planta Así es Chollerita Yo creo que El Julia El Julia de Venezuela Ha entrenado frente Al Palacio de Justicia No tenían ni agua ¿Tú crees que de nuevo Debería regresar El Chorri Debería regresar Maestri Debería regresar Roverano Ya no Aquí Hay que hacer Una reingeniería Del fútbol Una reingeniería Del fútbol Y también Una recomposición Del equipo Está muy mal Ya no Esto No da para más Yo Este año Y me retiro De comentarista deportivo Así es Chollerita Gracias Mi querido Alejandro Zumba 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 Y el payasito ¿Cómo van las votaciones Para Ricardo Gareja Para los premios Da bestia? En estos momentos Va ganando Porque Hasta la Hasta el momento Dice que su hijo No se despega De la computadora Está votando Ya se ha quedado Sin dedos Hecho la maniquil Solo Bueno Hablando Bueno Eddie Morphy ¿Quién es Eddie Morphy? No Moreno Moreno Un comediante Extraordinario Bueno Volvemos A Los Panamericanos Quevedo Y Polar ¿Qué te pareció Polar? ¿Tú crees que es El momento Abriga o no Abriga Es el momento Y Polar Hoy día Se destapa Polar Pero cuidado Con el frío Así es Si se destapa El Polar Se puede entrar A gripe Un defecto Horrible Que tiene que ver No levanta La cabeza O le pisa La cabeza Como Moreno Bueno No levanta La cabeza Moreno Miguel Moreno Tampoco le levantó Su cabeza Hasta los 15 años La cabeza No lo dejaba Parar Gateaba Yo creo que Hoy día Solano Le va Va a querer Entrar a patear Un tiro libre Va a buscar Las reglas He dicho Si el entrenador Puede entrar A patear un tiro libre Él entra Él entra Se viste de corto Y la mete De hecho la mete El experto en tiro libre Será este Que es maestro Que es maestro Más experto en tiro libre Será para ahora Y qué conmovedor Para mí qué conmovedor Lo de Mauricio Montes 37 años luchando Con zaguero de 20 Tirándose a todas las pelotas Me hace recordar A lobo González Vigil ¿Te acuerdas? González Vigil Le tiraban La pelota Estaba perdida Pero González Aparecía por la ambulancia Aparecía Así de carrera Y saltaba Sobre la publicidad Aparecía en la tribuna Aunque sea Iba a traer a la pelota Ese salía Con el uniforme sucio Como tienen que salir Los jugadores del campo A un uniforme sucio Es porque se han entregado Era malo Pero era corazón Carajo Corazón Le metía gañas Así como No para resumir No disculpa Era malo Pero era corazón Así como Así como El Chocho Ibarra Que metía goles de nuca De paladar De tímpano De como sea Más lechero Que la patada Mauricio Montes Se está sacando La mierda Se está rompiendo el alma Pero Trata de pararla No Con jerarquía Pero no No le alcanza Bueno Vamos a ver hoy día Frente a Honduras A 8.30 de la noche Esta era la transmisión De su amigo Elegal de 40 Elegante Elber Elber La mejor narración En blanco y negro 50 años En el mundo periodístico De fútbol Para que me digan Carbón de infierno Nada No te hemos dicho nada En blanco y negro Va a ser la narración ¿No? Señor En Bueno El San Yo tengo una información De universitario No me importa ¿Qué pasa? No No quieren salir Los de la administración Anterior Se van a pelear Se van a pelear ¿Qué opina Germán Lejía? Estamos con Germán Lejía En estos momentos Me salvaste la tarde Hola hermano Me salvaste la tarde Germán Lejía ¿Qué tal Germán? Te agradezco Que me hagas Esta vez si te hemos llamado Por primera vez Porque tú siempre te zampas ¿Qué opina del show De Miguel Moreno El 15 en la estación? La central Están agotadas ¿Ha visto los ensayos? No Está ensayando todos los días Porque se olvida Ojalá que llegue con vos Ojalá que llegue con vos Porque está ensayando demasiado Todos los días Entrás a la venta En la página Miguel Moreno Miguel Moreno Inimitable en Facebook Ahí en el inbox Y colaborarán Con dos niños Que quieren acabar sus estudios Mis hijas Oye hermano No Es que hay una cosa importante Es que Piensan de que Esto es un juego Hermano Porque lo que se hace Es un juego No lo hablo Ah la administración Ah ya Indecopy La Sunar Nos ha notificado Indescoopy Y nos ha notificado Que tenemos ¿Le cae algo a la U Por la 20 Trauco Germán? Sí Sí Por supuesto Mira cómo se emociona ¿Qué? Claro Ahora justo El millón Remoja la lengua Más o menos ¿Cuánto le está cayendo? Dos ferros Dos ferritos Dos cientos mil dólares Dos cientos mil dólares Ahí se ha formado Ese chico Se ha formado En la selva Se ha formado En el comerciante No pero después Lo trajimos acá Era bailarín De Rucarina Claro Rucarina Y nosotros vimos Que tenía buena quimba Y era zurdo Pues no hay zurdo malo Y dijimos Ya pues Acá ¿No era sordo Que no escuchaba Las indicaciones? Ah Sordo No era que no escuchaba Las indicaciones Surdo Sí surdo Bueno Gracias por invitarme Hermano ¿Quién es la La administración legal En la U? Los Leguías Pues hermano Somos los Leguías Los Leguías Ellos son los menes Y Fiorella Toscanelli Nuestra relacionista pública De bonitas cejas De ayer De las dos Ok Entonces los Leguías Son los Claro Claro Sí sí Yo los invito a ustedes Porque van a ser Mis invitados honorarios Yo estoy ahí Dentro de la administración Voy a ser jefe de equipo Y Ahí está Pero tú te has comido Una iguana No Me mantengo jugoso Jugoso Es cierto que quieren devolver A Siucho A mí me gustaría Que venga Siucho Siucho es Esas urnas Se necesitan Unos 30 años De entrenamiento Y juega 30 años No pasa nada Con Siucho Bueno Me han confirmado Que dicen que Trauco bajaba Cocos en Pucalpa No puede Y ahora va a ganar Un huevo en plata Su cervatana Hermano Es que nació para los cocos Y ahora un millón En realidad lo van a vender Por tres Por tres Y de los tres Nos dan el 20% Dice que El trato está cerrado Solamente falta la firma Claro ¿Qué preparativos Para el aniversario Universitario de Deportes 7 de agosto El 7 Agosto es nuestro mes Ah mira ¿Cuál es la programación? Vamos El 7 de agosto Como todos los años Hacemos todo un plan Para darles a ellos Un merecido reconocimiento A la chada A los jugadores Y yo como leía Que soy uno de los baluartes Bueno señores Vamos a la pausa comercial No me vayan a cortar Pero no sean mierda Bien señores Y como te siga Haciendo Que ya Ya hemos hecho Hacemos hecho la pausa Que ha durado Como 10 minutos Pero avísenme Pues ya me voy Ahora si ya chao Ya bueno Ese fue de Germán Legía Y ahora vamos con Nada más ni a menos Que el doctor Tomás Angulogulo Gulo, 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 gulo Gatiles por el De todas maneras Estaba hablando En el comercial Lo han dejado Hablando Vamos a hablar Solito Vamos a hablar Doctor Angulo Las 8 razones Por la que no encuentras Pareja en tu vida Escucha camarógrafo 8 razones 8 razones Lápiz y papel Este Papel calca Para tener su copia Que repartan A los vecinos Ya saben hermano Hombre, mujeres Las principales Razones Por las que no encuentras Pareja en tu vida Son Uno En realidad No quieres a nadie No quieres abrir Tu corazón Hermano No quieres abrir Tu corazón Absolutamente Le dijo El tipo Le dijo al Maestro ¿Por qué siempre está sereno? Porque soy soltero Hermano Maestro Doctor Angulo ¿Cómo abrimos el corazón? Vamos a Lincoln Con cuchillo Lo que tienes que hacer Es que Cuando una persona Es sincera Y transparente No necesita No necesita De nadie más Ya estás Ya estás completo Te quieres a ti mismo Amas tú Ese es como Doctor Amar Como el mexicano Que dice Gracias mano Amar es igual a sufrir No Se sufre cuando se ama En todo caso Casi todos sabemos amar Tú tienes que leer A Walter Rizzo El escritor Rizzo ¿Qué cuadra? Argentino No Walter Rizzo Amar es sufrir Amor amar Amor amar Amor amar Y la canción de José José No Muchos saben querer Pero no saben amar Hay gente Doctor Cuando empiezas a ver Que una relación Ya se empieza a poner en serio Ya empiezas a sentir algo Arrancas Hay gente que no abre su corazón Doctor O sea Ve que se está enamorando Y vuela Lo que ha pasado ahí En el Lo que es su pasado Urgar en el pasado La de Lalo Estamos Estamos hablando De la persona Que se quiere quedar sola Claro Esa persona Busca la forma De encontrar solamente Culiquitacatá Culiquitacáquí O sea Tacalacatíca Tacatá Tacalacatí Y después Arranca nomás Cholito Raca tampoco Envega Gallo sube Saca su polobrete Raca tampoco Enchiqui Y se cierra No entrega su corazón Cuando le empiezan a decir Te amo Se corre La que más entrega su corazón Es Grimanes Doctor Podría decir Mostacero Me está hablando acá Mostacero Paga Enfermo Razones por las que no encuentras Pareja en tu vida Otra No existe el espacio en tu vida Para que entre alguien Solamente La mamá y el papá Es para ellos Para ti Es solo tu mundo Tu madre Tu padre Tus hermanos No hay No hay corazón Para nadie más Mostacero Enfermo Mostacero Tu vida es una porquería Rutina hermano Rutina y rutina Trabajando Trabajas y trabajas Y te vuelen monótono No tienes sazones Para la vida Eres un enfermo Baja la barriga Otro libro Que te por lanzar Otro libro Que te por lanzar Me llevas altamente Un libro Un libro Esa es la punta No, no Tú crees que me chupo el dedo Ya lo saqué Ya lo saqué Ahora ese Tú crees que me saco el moco Ya, ya, ya Es otro libro Son libros de autoayuda Libros que no se encuentran En la fil Ni en el antifil Para Muñoz Es el libro Son libros Son libros Para gente Que está Está desorientada Otro libro Doctor Sub-ep-seller Que Me duele Son libros Para ayudar a la pareja A ti te duele Pero a mí no 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 me haces ni cosquillas Ese es un libro Que te voy a escribir No me haces ni cosquillas Anda que te aguante tu vieja Ese es otro libro Otro libro Otro libro Anda que te aguante tu vieja Ese libro Ya tiene como cuatro libros Espérate Mariela Mariela Ludeña Ha apuntado el nombre El libro ¿Cómo se llama? Anda que te aguante tu vieja ¿Cuándo sale? Dice el libro En la edición limitada En la próxima film Eso va a ser un best-seller En la próxima film En la próxima film Feria Internacional de Libidinosos Enfermo Tu vida es una porquería Por eso no tiene pareja Otra razón Por la que no tiene pareja Algunos que no encuentran pareja Porque son heterocuriosos Y sexoflexibles ¿Heterocuriosos? ¿Cómo es eso? Porque no encuentran Su perfil Su caño Su caño Son heterocuriosos Que asuman a su verdadera identidad Enfermo Lo dijo el filósofo Tito Cáceres Enfermo Tito Cáceres Éramos amigos Bueno, otra razón Otra razón por la que estás solo Tienes creencias en tu subconsciente Que te alejan del amor Aquí viene la parte interesante Doctor A lo largo de tu vida A partir de tus experiencias Y lo que observas A tu alrededor Te has ido haciendo De creencias bien arraigadas Equivocadas Que buscas Comprobar una y otra vez En tu presente No merezco ser amado No merezco ser amado O amada Los hombres tienden a rechazarme No soy bonita No soy atractivo Tengo mala suerte en el amor Y todas esas subconsciencias Alejan al amor ¿Qué le parece a otro? Para ella o él Le voy a aconsejar El amor duele También dicen algunos El amor duele Le voy a aconsejar Depende por dónde Le voy a aconsejar mi libro Te amo Pero no te soporto Claro Claro Porque no encuentran El verdadero click El click del amor Que siempre debe haber Doctor ¿Por qué el hombre soltero Es delgado O flaco Y el cazado es gordo? No lo sé Tú que eres gordo Explícame Doctor Es el chiste El gordo eres tú Pero tú eres el gordo Cuando a mí Está gordo Algunos que no encuentran El verdadero amor ¿Por qué no salen? Llega a la casa y qué Algunos que no encuentran El verdadero amor Porque no salen del closet Sal del closet Enfermo Montasero Te saludo para Marco Montasero Que no te... Ok Llegamos a la casa Y regresamos Señoras y señores Con el compañero Momento mágico De la radio Y televisión Del Perú Entrelazados Obviamente Con Carlos Cacho Y sus hashtags Yo Carlos ¿Cómo están? Yo Carlos ¿Noches? Buenas noches Buenas noches Hoy día me he entrometido Así haciendo golpes En la luz O sea Bien malcriado Pasaste como diciendo Aquí estoy acá Estoy acá Me trate como así Como un viento Pido disculpas Por esta entromisión Doctor Astelangulo ¿Cuál es mi diagnóstico? El pronóstico El diagnóstico A ver ¿Qué quieres tú? Que te dé el pronóstico Del tiempo Está como tú Está indefinido Doctor Astelangulo ¿Necesito ayuda psicológica? Tienes que ir a mi consultorio Pero me han contado Que usted es medio mañoso No Te hago inclusive Sesiones de terapia Te duermo Te hago hipnosis No vaya a ser como Como ya tú sabes Como ese cirujano Que sacaba el espechale No Guarda No, 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 no Saque el misil Yo te veo Yo te estudio La psiqui Saga la bazooka Yo te estudio la psiqui No el psiqui No El psiqui El psiqui El psiqui Así es Porque acá en el C De Hashtag Yo, Carlos Hay mucho heterocurioso Oh, heteroflexible Y sexoflexible Heteroflexible Los camarógrafos Así es Son Bu o son Chu Se hacen el Zoom Más tienen de Chu Que de Bu Muy bien, Carlitos No entiendo por qué ¿De qué vas a hablar hoy día? Enfermo Hoy tengo el momento épico En redes sociales En cuando el hijito De Sheila Rojas Le dice Mamá, a ti te gusta la plata ¡No! Así es ¿Crees que es medallista Panamericana? Es de los panamericanos Me imagino que se referirá a eso ¿A qué más se puede referir? Los niños no mienten Los niños y los borrachos Y además Todo el desarrollo Del inminente regreso A las No sé A los cauces del amor De Yajaira Y Jefferson ¡Bien! ¡Está buenísimo! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! No se puede negar eso ¡Buen programa, Carlos! ¡Buen programa! ¡Buen programa! Gracias, compañeros Los quiero mucho Nunca se olviden eso Adelante, Carlos ¡Amos! ¡Estamos al aire! ¡Sí, sí! ¡Comenzamos! ¡Y al aire, Carlos! ¡Exitosa! ¡Presentamos!